La señorita quiere salir, la señorita quiere bailar, que exigente es la señorita, ella solo quiere tomar. La señorita quiere salir, la señorita quiere bailar, que exigente es la señorita, ella solo quiere tomar. Gin con limón, 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 gin con limón. La señorita quiere de todo, no quiere nada, así no más. Lo más rico, lo más caro, lo más bueno, lo mejor, cuando baila y se empieza solo quiere tomar. Gin con limón, 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 gin con limón. Un gin tonic y medio limón, dos gin tonics y medio limón, tres gin tonics y medio limón, cuatro gin tonics, cinco gin tonics y medio limón, seis gin tonics y medio limón, siete gin tonics y medio limón, ocho gin tonics. Ay, 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 ay. Dino con limón